... Estamos en plena Paella Solidaria, segunda Paella Solidaria... ...que organiza el Centro de Cooperación... ...y bueno, la verdad es que estamos encantados con la... ...aceptación por parte del público, porque ha sido una respuesta genial... ...hemos llenado el primer turno y ahora estamos a la espera... ...de que empiece el segundo, y también con una afluencia completa... ...la verdad es que incluso hemos superado las previsiones... ...porque habíamos encargado un número de paellas... ...y hemos tenido que ampliar el encargo... ...y esto nos da mucha alegría la verdad, porque es todo... ...todo el dinero recaudado va a ir para la Escuela de Haití... ...de BNCR, y bueno, la verdad es que es una alegría... ...para el Centro de Cooperación y para todos nosotros. ...la mitad de ese dinero, porque el resto tiene que ir aquí... ...a la organización, a recados, a la residencia universitaria... ...que es la que nos ha proporcionado las paellas... ...todo lo demás, la diferencia, va todo para Haití íntegramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ...